Esta es la voluntad y la intención tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo. Estoy convencido de ello. Lo han visto, ¿verdad? Este señor creo que no se llama Irene Montero ni se llama Rodríguez Pan. Este señor se llama Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y él presentaba así esa norma. La norma que lleva en estos momentos, más de 300 personas con rebaja de pena, abusadores, violadores, pederastas. Más de 30 personas escarceladas, abusadores, violadores, pederastas. Y él la presentaba como una ley de vanguardia que iba a ser imitada en todo el mundo porque era la ley más feminista y que más protegía a las mujeres de todo el planeta. Era Pedro Sánchez, que es el autor real de esta norma. A mí esta historia ya de, oye, llevamos desde que comenzó todo el trámite parlamentario más de mil días y ahora nos damos cuenta de... No, ahora ustedes no se dan cuenta de nada porque lo sabían desde el primer día. Todos ellos, empezando por Pedro Sánchez, sabían desde el primer día que cuando tú coges una escala de penas menor y la juntas, la del abuso, con una escala de penas mayor, la de la agresión, y obligas a que las dos compartan norma, evidentemente la escala va desde la menor de la menor hasta la mayor de la mayor. Resultado, muchas de las que estaban aquí pasan a tener que compensarse con penas inferiores. Lo sabían todos. Un Consejo de Ministros en el que hay tres jueces. Un Consejo de Ministros que cuenta con una asesoría de unos equipos jurídicos brutales. Tenían informes de organismos consultivos, del Consejo General por Judicial. Tenían informes de asociaciones feministas. Digo yo que si los unos los tumbaban porque les parecen todos parte de la confabulación judeo-fachosa, pues digo yo que las de las asociaciones feministas les debieron gustar. Pues tampoco les gustaron. ¿Por qué? Porque Podemos había exigido que las dos penas se tenían que mezclar. Porque estaban convencidos de que de esa manera los comportamientos sexuales delictivos de la escala de los abusos iban a verse elevados por la otra. Pues en un Estado garantista no ocurre nunca jamás eso. Se les advirtió. ¿Y qué dijeron? No, no. Directa y marcha adelante. Y se acabó la historia. Que para algo somos comunistas y lo exigimos. ¿Qué hizo Pedro Sánchez sabiéndolo? Marcha adelante. Y lo sabemos perfectamente porque de hecho hubo un momento de discusión. Y Carmen Calvo lo ha revelado ya y lo ha dejado más claro imposible. Y el propio Campo que ha sido premiado por hacer o por compartir las labores de elaborar, esta norma ha sido premiado introduciéndose en el Tribunal Constitucional por orden de Pedro Sánchez. Todos ellos lo sabían. Algunos de ellos, Carmen Calvo, Campo, mostraron incluso sus discrepancias durante la tramitación. ¿Y qué hicieron? Como lo exigía Podemos, como si no perdemos los sillones, como si no nos quedamos sin Moncloa, como si no nos tenemos que quedar sin el Falcon, como tenemos que dejar aparcado el Super Puma, pues vamos a seguir para adelante. Oye, ¿y qué hay a suelta? Venga, que salgan escarcelaciones de violadores. Lo sabían y ha producido lo que hemos visto. Esta es la triste historia de lo que está pasando. Y el autor, lo acaban de ver, es la persona que en el momento en el cual había que anunciarla, la hizo suya. De hecho, la presentación oficial, después de la de Pedro Sánchez, la hizo María Jesús Montero. Es decir, persona mano derecha de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Porque todos se metieron en este traje. Por eso, Irene Montero tiene que dimitir. Bueno, tendría que haber estado dimitida, tendría que haber sido cesada antes de entrar en el gobierno, básicamente. Permítame casi el chiste. Ahora, el que tiene que dimitir en estos momentos es Pedro Sánchez. Y que ahora pretendan poner una especie de cortafuegos. Ahora, matizo un poco la norma y seguimos para adelante como si no hubiera pasado nada. O sea, punto uno. Todos los que han cometido ya delitos van a seguir beneficiándose de la norma anterior, es decir, de la que ellos han hecho y han fabricado, ultra beneficiosa para violadores, abusadores y pederastas. Porque la ley más favorable es la que se tiene que aplicar siempre al reo. Siempre. Por lo tanto, no se soluciona nada. Y dos. Ya veremos exactamente cómo lo arreglan. Pero yo tengo la sensación de que con los matices sectarios que tiene este gobierno, el parche será eso, un parche, un mero parche. Pero independientemente de eso, las 300 y pico, 400, 1000, 1000 y pico personas que acaben siendo beneficiarias de la reducción de penas, tienen un culpable y un responsable. Sí, sí, la gente de Podemos sí también, pero Pedro Sánchez también.